A raíz de mi conversión al cristianismo, yo comencé a visitar cárceles, porque encontré en la Biblia que Jesús dijo que no me olvide de los presos, y eso hago todavía, a los países que yo voy, yo visito las cárceles también. Pero en Puerto Rico encontré que tras de las rejas habían muchachos presos que venían de muy buenas familias, los padres, había hijos de alcaldes, hijos de doctores, hijos de pastores, y estaban presos. Y yo siempre pensé que los que caen presos vienen de familias disfuncionales. Y encontré que, wow, pero ven acá, tu papá es un doctor, tu papá es un abogado, tu papá es un pastor. ¿Cómo tú llegas aquí? Entonces, recopilé datos de todos esos testimonios de esos jóvenes presos, y escribí el libro Hubo una vez un niño. Sí, lo podríamos incluir dentro del género de la novela ficticia, de ficción, del género de la ficción. Es ficción, pero basada en la vida de esos muchachos con lo que yo me entrevisté. Y luego llegamos a Contraviento y María, que es un libro, yo creo que la mejor presentación de ese libro está en el prólogo. El prólogo del maestro Gilberto Santa Rosa es perfecto. Santa Rosa lo define como un escrito sencillo y generoso, como es él con su música, dice Santa Rosa. Dice, este libro es tan sencillo y divertido, generoso, como su forma de cantar, dice el maestro Gilberto Santa Rosa. Me puse yo a leerlo, esa vaina usted se la lee en una sentada. De verdad, esta es sencillo de leer, porque además cronológicamente tiene un orden. Hay libros que de pronto se van a un flashback y se reen, entonces uno, ¿dónde es que está? Y luego se reen. O sea, le toca a uno buscar los recovecos para poderse concentrar. Este libro no tiene problema. Este libro me pasó una cosa, maestro, y es que me senté a leerlo, me puse a leerlo, y me sentí que era como una conversación, como si uno se hubiera sentado con usted, como estamos en este momento, a hablar, y a hablar de la vida, y pongo una grabadora ahí, y de esa conversación saco 19 capítulos, porque es maravilloso. Bueno, me gusta eso, me gusta eso que dices, me gusta porque, vuelvo a repetir, yo creo que mi función no es impresionar a nadie con mi inteligencia o con, yo no soy muy inteligente, así que de cualquier manera no puedo impresionar a nadie, o con talentos, o con cosas. A mí me gusta comunicar, a mí me gusta que la persona entienda qué es lo que yo estoy tratando de decir. Y yo escribo con un escritor que me corrige, y a veces me corrige palabras y yo le digo, ponmela para atrás como yo la tenía. Porque esa palabra no la entiende todo el mundo, lo que yo dije lo entiende todo el mundo, así que ponlo como yo lo tenía. Y me agrada que me digas eso, porque yo lo que quiero es que la gente entienda. Contra viento y marea. Le pueden enseñar el libro, pero lo tienen ahí. Contra viento y marea es la historia, no solamente la historia del artista Bobby Cruz, sino del artista, del hombre, del padre, del hijo, del esposo, todo lo que la gente quiere saber siempre de un artista, ¿no? Porque usted conoce el artista, conoce sus éxitos, conoce sus canciones, pero ¿quién es Bobby Cruz? ¿Qué clase de persona verdaderamente es Bobby Cruz? Los artistas tenemos diferentes sombreros, ¿no? El sombrero de artista. Ah, bueno, pues tenemos que pronunciar todas nuestras S's y y rodar nuestras R's, pero ese es el artista, el verdadero, el que se desnuda, ¿no? Pues en contra viento y marea eso es lo que hay. Pero el propósito del libro en sí no es que la gente sepa más de mí, es que hay jóvenes y a lo mejor aquí hay jóvenes que sueñan con ser un Bobby Cruz. Ayer, por ejemplo, salí del hotel y una de las muchachas de la corporación, que no sé si está aquí, me estaba ayudando y llevaba una sombrilla porque estaba lloviendo. Entonces ella se agarró de mí y me puso la sombrilla, vamos caminando y hay un grupo de tres muchachos y yo me detengo y le digo a los tres muchachos, ¿ustedes ven algo? Si ustedes se llamaran Bobby Cruz, tuvieran una muchacha así de bonita acompañándonos con una sombrilla. Pero la lección es esa. Porque, pues, ese es el artista, ¿no? Ese es el artista. Pero detrás del artista hay una persona común y corriente que hace todo lo que las demás personas en el mundo hacen. Dormimos, nos despertamos, comemos, vamos al baño. Y soñamos. O sea, pero el libro lleva el propósito de esos jóvenes que tienen sueños como yo los tenía. Yo desde lo que ya conocen parte de la historia saben que yo le cantaba a los chivos. Esa era mi audiencia, pero yo quería ser un cantante. Desde que recuerdo yo quería cantar. Y cantaba a la audiencia que tenía, era que yo pastoreaba unos chivos. Pues le cantaba a ellos. Nunca me dieron un aplauso a los benditos chivos. Gracias. Entonces, el libro se llama Contra Viento y Marea porque yo quiero que los que sueñan con llegar a hacer algo puedan ver que hay que pelear, que no es fácil, que hay mucha lucha, hay muchas decepciones. Y como estoy hablando, pues, mi consejo a cualquier joven aquí que piense hacer algo, es la única persona que puede evitar que tú logres tus sueños, eres tú. Si te detienes, si te rindes, si tiras la toalla, pues no vas a llegar. Yo decidí que iba a llegar. Contra el viento y marea, yo iba a llegar. Así es. Ustedes leen el libro y el libro es como él lo acaba de escribir. Hizo un resumen absolutamente somero sobre el libro, de una, sintetizó lo que es el libro. Es la historia de un niño que se va de su casa a Nueva York, a donde es su madre, y empieza a vivir una vida, y una cosa que leal empieza, empieza como a descubrir. Uno se ve totalmente identificado con ese personaje, con ese personaje que se llama Bobby, que se llama Robert. Es porque uno empieza a vivir con él, las peripecias de vivir en un Nueva York que no conoce, que empieza a extrañar su casa, su espacio tan grande que tenía en su Puerto Rico, y llega a un sitio pequeño, primero recógnito, y segundo estrecho, y poco a poco va manejando ese entorno, y va saliendo, y va encontrando su camino con la música. Es absolutamente maravilloso. Cuando yo hablo de la generosidad, hay una parte que a mí realmente me conmovió, maestro, y es cuando usted cuenta sobre ese primer disco que grabaron, donde está Comege. Y entonces el maestro cuenta, él no lo iba a cantar. Ese disco él no iba a cantar ahí, tenían un cantante, era Carlos, ¿cómo se llamaba él? Arroyo. Carlos Arroyo. Carlos Arroyo era el cantante. Y hacen los temas, y dicen, tenían un contrato maravilloso en un hotel donde les estaba yendo bien, este hombre llega y acaba con ese contrato, y dices que vamos a grabar, y se sientan a grabar. Y luego llaman a Carlos Arroyo, bueno papi, ya están listas las pistas, metas al estudio a grabar. Y empieza ese hombre a tener una crisis de pánico que conocemos los que estamos en este medio, donde el hombre empieza a cantar, y sale del estudio y le dice al maestro Bobby, no, yo no soy capaz con eso. Y Bobby trata de convencerlo, tranquilo, vamos a trabajarlo, venga, tranquilo, vamos a trabajarlo. Vuelven y se meten, vuelve y sale el hombre de ahí, y definitivamente dice, no, yo no soy capaz. Va este señor donde Chiribico Dávila y le dice, bueno, ¿qué hago? Venga, cánteme esa vaina. Y Chiribico le dice, no, yo ya estoy comprometido, voy a grabar, yo tengo lo mío. Y le dice al maestro grabe usted, cante usted. Y vos le dicen, no, yo no, yo no, yo no, yo esa vaina es la clave y esa vaina los pregoni, esa vaina es soñar, entonces, eso no es conmigo, a mí no me joda con eso. Cante usted una vaina. Yo siempre quise cantar, pero yo quería cantar lírico. O sea, yo escuchaba, era don Pedro Vargas, tú sabes, y yo quería cantar así bonito, a lo mejor que negre, entre esas cosas. Pero cuando era cuestión de tú me robaste el mambo, yo dije, era eso, yo no. Yo no sé cómo hacer eso. Eso es una lección de generosidad impresionante de un señor como este, que influyeron en la salsa de una manera absolutamente total, total. Y que este señor llegue con la generosidad y le diga, Chiribico Dávila, un gran canta, le diga, no, graben usted, canten usted. Y termina el señor cantando este disco, que se volvió un referente y fue el arranque. ¿Cómo fue eso, maestro, la grabación de ese disco? Bueno, Chiribico nunca, nunca, él sabía que yo cantaba lírico, él sabía eso. Y conocía el timbre de mi voz y todo eso, pero yo no creía que yo podía hacer lo que él hacía. ¿No? Y Chiribico me decía, esto es fácil, mira, aquí y tú entras. Y me decía, entra. Y yo, ¡eh! Y no entraba. Entonces, Chiribico creyó en mí siempre, nunca perdió. Él dijo, no, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Y aquellos que tienen sueños van a encontrar gente así, que les van a ayudar, que les van a decir, no, no te pares, iré para adelante, que tú puedes hacerlo. En mi caso fue Chiribico, fue Tito Puente, porque verdaderamente Carlos Arroyo era el cantante. Yo no tenía piano, yo hacía el piano con la guitarra. Y Richie Rey era el bajista. Entonces, yo siempre soñé, vuelvo a repetir, con ser un cantante, pero lírico. No de inventar cosas. Claro, yo quería una canción que me la escribieran ahí, yo la vi leyendo y la voy cantando. Pero eso de que inventa, inventa qué cosa. Tú sabes, Chiribico me decía, tú conoces Pedro que está cantando la historia, ya tú la sabes, ¿verdad? Tú me rompiste el congobo y dí, dí, me rompiste el congobo, el cuervo se rompió, dí lo que tú quieras, tú sabes. Pero a mí me fue difícil, a mí me fue difícil y me alegro de que no me rendí.